Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bien Mario, el dia de hoy Venimos trayéndoles otro reto Otro juego para ustedes, para que se diviertan Con nuestras tonteras Esta vez vamos a hacer el Whisper Challenge Que significa en español El juego mudo Como por ejemplo se puede decir el juego mudo Este juego consiste en un sábado bífono Y que la otra persona te nombre Palabras, pero sin hacer mímica Y que tu latines Este juego se trata de que yo te voy a estar hablando Y tu vas a tener audífono Y tu tienes que atinarle, que te estoy diciendo Vamos a ir a comenzar Paul A ver que empieza con piedra, papel o tijera Como en México lo hacemos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Yo empiezo Vamos a ponerle música Otra regla del juego Va a consistir en un minuto Vamos a ponerle música A todo volumen A todo volumen Mario Lo bueno que con este audífono no se escucha nada ¿Me escuchas Mario? No, no escucha nada Ay, me respondió No se vale Yo ahorita la verdad no escucho nada Incluso si ustedes me escuchan gritar Es porque yo pienso que estoy hablando despacio Puedes levantar una hoja de olivo Corre tiempo Puedes levantar una hoja de olivo ¿Puedo levantar una coca de un litro? Más o menos ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo levantar una hoja de olivo? ¿Puedo levantar? Ajá ¿Sí? Una hoja Una Una hoja De olivo De olivo ¿De egoísmo? ¿De egoísmo? No entiendo ¿Puedo levantar una hoja? De olivo ¿De quién? Puedo levantar una hoja de olivo ¿Puedo levantar una hoja? Ajá ¿De cuaderno? De olivo ¿De libro? ¿Puedo levantar una hoja de libro? Olivo ¿De olivo? No entiendo Vas bien ¿Eh? Vas bien ¿Puedo levantar una hoja? De olivo ¿De bautismo? De olivo No entiendo nada Ya pasó un minuto No, pues ya Ya perdí Ya perdió Mario Dime lo 23 ¿Qué decías? A ver, dime ¿Puedes levantar una hoja de olivo? Ah ¿Puedes levantarla? Si pasas es por Digamos que por 18 segundos No, pues ni modo O más Se la voy a poner fácil ¿Eh? Para que vean Para que vean Se la voy a poner fácilita Vamos a empezar Es una frase de una película Pero es muy conocida Vamos a empezar Hasta la vista, baby ¿Escalando qué? Hasta la vista, baby ¿Escalando las olas? Hasta la... Hasta... Hasta... La vista Baby ¿Hasta vimos? Hasta vimos Hasta la vista, baby ¿No? Hasta... Hasta venimos ¿No? No ¿A dónde fuiste? Vamos Hasta la vista, baby Hasta... ¿Vimos bebés? No, no entiendo A ver, a ver De nuevo Hasta la vista, baby Hasta... ¿Qué es? ¿Qué es, bebé? ¿No? Hasta la vista, baby Hasta... ¿Hasta qué? ¿Sí es hasta? Sí, pero ya se acabó el tiempo Ya... No, no te di ¿Qué? Hasta la vista, baby Ah... Era tan común esa frase Pues sí Le dije aquí a suscriptores Que era una frase muy conocida Es muy fácil No escuchan Vamos a empezar Ya Ven en la oscuridad Tenemos galletas Ven en la oscuridad ¿Piñata? ¿Piñata? No No Ven en la oscuridad Tenemos galletas Agua No entiendo ti más Está difícil, es Está difícil Ven en la oscuridad Tenemos galletas ¿Piñata? No, no, no Nada que ver En tu serio ¿No? No, no En tu serio Ven en la oscuridad Tenemos galletas Ven Ven en la oscuridad Me quiero dar besos No sé No entiendo Ven en la oscuridad ¿Piña? No No es piña No es bobo Es poca de piña ¿Piñata? Tampoco Ven en la oscuridad ¿Vete? No Arote 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 Empieza con B ¿Con B? Ajá ¿Vete? Ven en la oscuridad A la ch*** ¿No? No, no, no No es tan común a esa frase No, vete A la Ven 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 Ajá En la oscuridad A la oscuridad ¿Ven a la oscuridad? No, di En En Ven Ven Ajá Ahora En Ven 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 A la oscuridad Ya perdió Mario No Ya perdió ¿Qué era? A ver, dime Ven a la oscuridad Hay galletas Vamos a empezar, eh Dame Un lápiz Dame Un lápiz Dame Un lápiz Dame Tu lápiz Dame Un lápiz Dame Un lápiz Deme Su lápiz No Dame Un lápiz De color rojo Deme Dame Un lápiz De color rojo Deme Un lápiz Sí es Dame, dame un lápiz Dame más No Dame un lápiz de color rojo Dame un lápiz de color rojo Dame tu calor No No Dame un lápiz de color rojo Dame un lápiz Un lápiz Lápiz De color rojo Ven calor No Ya aprendió La última de fin Ven calor rojo No, en serio Es lo que anda pensando Dame un lápiz de color rojo Es que es cojo Feliz Navidad Asqueroso y útil Feliz Navidad Asqueroso y útil ¿Pero te escuchan o no? Si, si me escuchan Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Fingí hablar? ¿Fingí? Feliz Navidad Asqueroso No, no, no Feliz Navidad Asqueroso y útil ¿Eh? Feliz Navidad Asqueroso y útil Feliz ¿Feliz? ¿Navidad? Navidad Ajá Asqueroso Chulo Feliz Navidad Yútil ¿Yuri? No, esa es una canción No, no entiendo Feliz Navidad Asqueroso y útil ¡A los duendes! ¡A los duendes! ¡Asqueroso! ¡Ya perdimos! Perdió Mario ¡Feliz navidad a los duendes! Eso era, ¿no? ¡Feliz navidad, asqueroso e inútil! ¡Ah! Porque es tan grosero, Paul Es que es una frase de una película Vamos a empezar con una frase sin sentido Si te gusta, también también le gustas Si te gusta, también le gustas Si te gusta también le gustas ¡Vendiendo nucas! ¡Vendiendo nucas! Si Si te gusta, también le gustas Si te gusta besar nucas ¡Eres mi aviso! ¡No! Si te gusta, también le gustas ¡Eres mi aviso! Te gusta lo que... Si te gusta, también le gustas ¡Está muy fácil, Paul! Si te gusta, también le gustas Si te gusta Si te gusta, también le gustas ¿No? Si, el primero si Si te gusta, también le gustas ¿Te gusta? La que le gustas ¿No? Si le gustas, también le gustas Si le gusta la nuca Está haciendo trampa Paul Porque está hablando bajito No quiero que escuche Eres tan bueno como tu último corte de pelo ¿Eh? Eres tan bueno como tu último corte de pelo Eres tan bueno como tu último corte de pelo ¿Eres tan bueno? Como tu último corte de pelo ¿Como eres tan bueno como? Ajá, tu último corte de pelo ¿Como Michael en el medio? ¿Eres tan bueno como? Probable Eres tan bueno como? Como tu último corte de pelo ¿Como? Tu último corte de pelo ¿Bulliver? Eres tan bueno como tu último corte de pelo ¿Eres tan bueno como un limón? No, nada que ver No Eres tan bueno como tu último corte de pelo Eres tan bueno como un corte de pelo Tu último corte de pelo ¿Como uno que corta el pelo? Más o menos Eres tan bueno como uno que corta el pelo No, pero más o menos el tema ¿Como uno que corta el pelo? No, pero a ver Eres tan bueno como tu último corte de pelo Eres tan bueno como el que te corta el pelo No viste Mario No me atinaste Eres tan bueno como tu último corte de pelo Ahhhh Pues es que más o menos Ya ves Más o menos el contexto lo llevaba por el corte de pelo Pero se perdió Escoge un pepinillo para mi dolor de muelas ¿Como? Escoge un pepinillo para mi dolor de muelas Escoge Un pepinillo para mi dolor de muelas ¿Un pepino? Un pepinillo ¿Pepinillo? Para el dolor de muelas Para el dolor después Para el dolor después Para el dolor de muelas Para el dolor después Escoge un pepinillo para el dolor después Escoge un pepinillo para el dolor de muelas Escoge un pepinillo para el dolor de muelas ¿Para el dolor de qué? ¿De qué? Para el dolor de muelas Escoge Para el olor Escoge un pepinillo para el dolor de muelas Muelas Escoge un pepinillo para el dolor O olor Dolor Dolor de muelas Escoge un pepinillo para el dolor de muelas Exacto Bien, vamos a ver Primero Primera Vamos a empezar Ok Cuatro buenos pescados para ti ¿Cuántos besos pintados para ti? Al final está bien Para ti Ajá A ver ¿Cuántos buenos pescados para ti? ¿Cuántos besos? Cuatro buenos pescados para ti Cuatro juegos Cuatro buenos pescados para ti Cuatro juegos pintados para ti Cuatro buenos pescados para ti Cuatro huesos pintados Cuatro buenos pescados para ti ¿Cuántos metros? Cuatro ¿Cuánto? Cuatro ¿Cuándo? Cuatro ¿Cuatro? Ajá ¿Cuánto cuatro? No Cuatro buenos pescados para ti ¿Cuatro buenos meseros? Pescados Pescados Para ti ¿Cuatro buenos pescados? Para ti Para ti Ajá ¡Ajá! ¡Cuatro buenos pescados para ti! ¡Un minuto! Cuatro buenos pescados para ti Ok Ok, va a empezar, ¿eh? Ahora sí Venden Venden conchas marinas a la orilla del mar ¿Venden? Conchas marinas a la orilla del mar ¿Un ser marín? Un ser marín ¿Qué es eso? Venden conchas marinas a la orilla del mar ¿Vendo dulces marinos? ¿No? Venden conchas marinas ¿Vendo? ¿Cosas? Venden ¿Venden? ¿Venden? ¿Cosas? ¿Venden? ¿Venden cosas? ¿Venden conchas? ¿Conchas? ¿Venden? ¿Rosas? ¿Conchas? ¿Marinas? ¿Conchas? ¿Conchas marinas en la orilla? ¿Oce? Venden conchas marinas a la orilla del mar ¿Venden? ¿Venden 11 marinos a la vez? Venden conchas marinas a la orilla del mar ¿Venden focas? ¿Focas marinas a la orilla del mar? No ¡No! Venden conchas marinas a la orilla del mar ¡Ay! Yo te vi Venden focas Venden conchas marinas a la orilla del mar No la atiné Había dicho muchas veces Ni poquito la atiné hasta el final Pero Pues ni más Ahí al tiempo Primero es como que quedamos empates Y pues aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado este juego Es algo Algo medio chusco Incluso este juego lo pueden hacer incluso hasta con sus familiares Está chido para pasar Sí, la verdad sí Bueno, esperamos les haya gustado este video Dejen sus likes Vayan a suscribirse también, por favor También recuerden activar la campanita Y vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram Que van a aparecer por aquí Exacto Y recuerden seguirnos en Facebook Que tenemos Facebook Y ahí estaremos subiendo historias Y todo también Y sí, vayan a darle like a todo A todo A todo Vayan a los videos A los que no han visto los pasados Vayan a verlos Y denle like para que lo recomienden Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Y hasta el siguiente Bye 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 ¡Gracias!